Señor mi Dios Cuán amables son tus moradas Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Qué lindo es Alabarte a ti Mi Rey Te alabaré Con todo Mi corazón Es que solamente tú Solamente tú Te mereces Toda honra Y toda gloria Es que solamente tú Solamente tú Te mereces Toda honra Y toda gloria Y toda gloria Señor mi Dios Señor mi Dios Cuán amables son tus moradas Mi corazón Y mi carne Y mi carne Cantan al Dios vivo Qué lindo es Qué lindo es Alabarte Te alabaré A ti mi Rey Te alabaré Con todo Con todo Mi corazón Es que solamente tú Es que solamente tú Es que solamente tú Solamente tú Te mereces Te mereces Toda honra Y toda gloria Y toda gloria Y toda gloria